Hola chicos, estamos aquí otra vez en el Let's Play del Metro Urbany 3, a ver si conoces el play. Cuando me dificulta máxima, modo Ranger de fusil, y llegamos a la polis. ¡Eh, tú, el del tren! ¡Para el motor! ¡No te muevas! ¡Decid vuestros nombres! Somos fascistas, hemos venido a conquistar vuestra estación. Pullman, ¿eres tú? Tienes suerte de que Petrovich no esté. No le gustan las bromas. ¿Quién es ese que va contigo? Es de la frontera norte. Lo vengo escoltando desde la estación negra. De acuerdo, pasad. Hecho de Marcos. ¿Para el motor de la estación? Tiene el tránsito. Tiene el tránsito. Tiene el tránsito. Vienen con el retró. Bienvenido a Polo Bienvenido a Polis, Capitán Krasnod Ha sido un viaje largo, muchacho ¿De dónde eres exactamente? Es de la exposición ¿Es que no puede hablar por sí mismo? Verá, Capitán Es la primera vez que está en Polis Para él ha sido un infierno llegar hasta aquí Y trae un mensaje de Hunter para Miller Dele un poco de tregua Vale, vale, cámbiate Aquí tienes la ropa Puedes dejar tu equipo aquí, estará buen recaudo Lo recuperarás limpio y reluciente Descansa un poco, Artyom Yo voy a buscar a Miller Espero que no esté en una misión Por cierto, no olvides limpiarte en el vestíbulo, Ulvan Me acordaré, lo haré Menudo grano en el culo ¿Prefieres tener hijos con dos cabezas? Idiota Hola Cambio de balas Ofertas especiales y descuentos Las mejores armas de los maestros forjadores ¿Dónde está tu munición? ¿La mía está aquí? De nada Filtros ¡Venid! ¡Mirad! ¡Probar! ¡No lo encontrarás en ningún otro sitio! Ah, sí, vamos a comprarlo De acuerdo ¿Qué está pasando aquí? Esa es la última vez que puedes comprar Filtros ¿Cuenta de filtros, colega? ¿Este trastro no es... Reviento Una elección excelente Buena arma Sin duda mejor que la tuya De acuerdo ¿Estás de broma? La tuya es exactamente igual Recomendaría que no compran esta arma Como quieras ¿Necesitas munición? Pregúntame a mí Buen trato Hola, mire Melnik O sabía Toslav Konstantinovich Melnik Gracias por traerme esto, Estopolis Ha sido muy valiente por tu parte Convocaré una sesión de emergencia Cuando te llamen Informarás sobre la situación Miembros del Consejo Por favor, reúnanse en la Cámara del Consejo Repito Miembros del Consejo Por favor, acudan a la Cámara del Consejo ¿Esto será la foto de Ana? Escolta al muchacho a la Cámara del Consejo La... la pobreza La única sesión de metro con luz... 10 de noche Increíble, Artyom Estoy perplejo porque El Consejo se haya negado A ayudar a tu estación Y me abregüenzo Porque cuenten con el coraje Que tú ya has demostrado Pero, Polis No habla por todo el metro Ahora hay gente que se alzará Y combatirá contra la amenaza De los Oscuros Escucha con atención Los comandos han encontrado Varias bases de misiles En buen estado Cerca de la ciudad Es probable que se puedan activar Algunos misiles Y lanzarlos contra los Oscuros El problema es que Esos misiles Debían ser lanzados Desde el centro de mando En D6 Pero no sabemos dónde está Ni si sigue operativo Sin embargo Sí que sabemos Dónde podrías averiguarlo Hay una gran biblioteca En la superficie Es un sitio peligroso Pero contiene Un archivo militar secreto Debemos ir allí Nos separaremos Para pasar desapercibidos Tú subirás desde aquí Ya he organizado tu viaje Cuando llegues a la entrada De la biblioteca Estaré esperándote Eh, Artyom Ve con cuidado Metiendo botones En el medio Ah, y otra cosa Cuando volvamos Iremos directamente A la base Esparta Mis comandos Se reunirán allí Con nosotros Básicamente porque Algunas armaduras En algunos juegos Y algunos juegos Que es enteramente Cualquier cosa Somos armaduras De hecho No son solamente armaduras Perdón No estoy diciendo Es el personaje Lo que hace Es un espejo Vale Una vez más Subí a las ruinas De Moscú En busca del secreto De D6 Y de una forma De resucitar Toda una horda De misiles Entonces muchas veces Eh No se dan cuenta O sea Si lo te gusta Muy bien No te vas a asustar Pero es mucho juego Así De práctica Básicamente es un espejo Creo que en Skyrim También lo vas a asustar Muchísimo Suena es una práctica Muy Muy simple No te un reduce Puedes ver esta parte No te da polis Lo otro que iba a decir Es que se la vieron La cara Arteon Como tengo el fob Ampliado Y tal Se ve Se ve Así que ya La cara De Garteon Está completada Es que bueno Son unos canónicos Bien Porque si ustedes buscan La cara De Garteon En Metro Laszla Y se van a partir de culo No van a partir de culo Es un tipo Con un pasamontañas Y con pocas texturas Y Metro Exus No sé cuál es el Oh no Se cae Esto Aquí Si que tienes que estar Pendiente De caer De Este Claro Vamos a ver que te cuesta Esta 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 Si que tiene Desenfoque Eh Pero si cambias A esta A la Full Desenfoque Sigue dando risa Tu mierda Señor Como cuánto Desenfoque Quiere usted Yes 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 No puede dispararle Estalacnita Hay una diferencia Entre Estalactita Estalactitas Las estalactitas Son las que están En el Techo Las estalacnitas Están en el Suelo ¿Por qué yo me lo aprendí? De hecho Por inglés La La Estalactita Lo asocié con Ground Consuelo Avanzar un poquito más Esperaré con las físicas Estalactita Y las estalactitas Son C Y C Sealing Que está hecho Hola 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 Dadita Vamos muchachos Cuando entré en la gran biblioteca Quedé impresionado Aquello parecía el castillo de un cuento de hadas Y como en los viejos cuentos Había monstruos Custodiando sus tesoros Seguro que está la biblioteca Imeni Lenina Seguro que es Lenina Pero Imeni 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 Vigila al exterior Nosotros revisaremos la sala con acción Vale Parece que todo está tranquilo Muchachos Nos visita una bandada de pájaros No Uuamm ¡Verdad, venidí, venid a aquí depresa! No quiero ir desde las puertas ¡Oúyete allí! ¡Aaahhh! ¡Aaah! ¡Aaah! No! ¡No! Malvindo el cielo ¡Verdad! ¡Verdad, venid! ¡Si la puerta de arriba está cerrada! Intenta abrirla de alguna manera No podremos contenerlos mucho tiempo Marcha ¿Qué demonios buscan aquí? Un aparecibo Y eso somos nosotros ¿Pero qué? Eh, creo que no estamos solos en el cielo de ca... ¿Qué cojones estos tentáculos? Uh, mira, está bien ¡Vamos! 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 ¡No te muevas! ¡Te recogeremos al volver! ¡Es broma! Unos minutos más y esas bestias nos habrían descuartizado ¡Buen trabajo, Artyom! ¡Miller! ¡Miller! ¡No! ¡No estoy! ¡No veo ni la hora de jubilarme! ¿Alguien se ha tirado un pedo? No es que lo vayamos a oler con las máscaras de gas ¡Ja, ja, 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 ja! Creo que le daría por un puto casco espartano, la verdad Artyom, voy a echar un vistazo a las habitaciones laterales Tal vez encuentres la forma de abrirlo ¡Lo estás haciendo bien! Bueno, bueno Bueno, bueno Neuronas Y sinapsis Y sistemas motores supraespinales ¡Ah, of course! Ahí ves, Trogaski Picnic junto al camino ¿Me resulta familiar? Sí Son interés También La novela Rockside Picnic Un picnic extraterrestre Un picnic al sur del camino Tartos, nombres de mierda Que luego inspiró a la película de Stalker Que luego inspiró a Stalker en los juegos Y luego inspiró a Metro ¡Ja, ja, ja, ja! De hecho Rockside Picnic no inspiró a Stalker Ah, a... ¿Cómo se llama? A Metro Pero sí que algunas cosas Ehm... Lo que inspiró más que todo fue este... Evidentemente... Stalker Lukoski, de hecho Se inspiró más que todo en Metro De Metro no En Metro sí Creo que se inspiró en Metro Va a ser Metro Se inspiró en Fallow No se inspiró, se inspiró en Fallow Creo que él jugaba a Fallow 1 y 2 y tal Escucha en su vida Ah, ¿cuándo se acabará todo esto? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Probablemente hayas leído sobre esto en los libros de los santos Debido de ser hermoso en otro tiempo ¡¡¡BIBLIOTECARIO! Escucha Artyom, los bibliotecarios se cuentan entre las criaturas más peligrosas de por aquí Si te encuentras con uno o con dos, Dios no lo quiera No luches, ni tampoco salgas huyendo Las bestias no te atacarán si las miras a los ojos Recuerda, no las pierdas de vista, si les das la espalda morirás Si una bestia se pone nerviosa, aléjate lentamente Y si disparas, dará igual que las mires o no No volverás a ver la luz del día, nunca más ¡Danila, detrás de ti! ¡Ya te pillaré bastante! ¡No, Danila! ¡No me mires así! ¡Respóndeme! Está vivo Artyom, tengo que llevármelo a Polis Tendrás que encontrar el mapa tú solo Este es el plano del edificio La entrada del archivo militar está en el primer piso de la biblioteca en algún lado La puerta por la que ha entrado el bibliotecario lleva hacia allí No nos queda mucho tiempo, pronto amanecerá Ve, y recuerda lo que te he dicho sobre las bestias Intentaré volver en cuanto me sea posible ¡Aguanta Danila! ¡No es la puta con esos ojos! ¡No es la puta con esos ojos! ¡No soy algo que te ríe! Todo el mundo se acaba muriendo de hipodérea, sin filtro, sin aire. Pasando. Ese es el sonido de apareamiento de los bibliotecarías. Depósito de libros. Una vez más me quedé solo. Y pronto estaría mirando al miedo a los ojos. Literalmente. No estás curioso, vale. El Metrox y el Redux lo taparon mejor, pero... Yo puedo estar por acá, cómodamente. Mira esta mierda. Se me van con la rampa acá. No. Elojado. Nada. No. Tengo 10 filtros nada más Tengo que tener espacio atrás para Para poder enfrentarlo Vale, ¿qué tal? ¿Ya? Vale Me voy 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 едta Hablando Hola ... qué tal Ignora que tengo la bayonesa ahí Estoy en posicion de ataque Esto es todo una danza, vale Y no te puedo decir 100% seguro de que esto tenga Como se llama Algo que no sea raro Alguna viste que se ha empezado a ir hablando Hay un pixel acá, creo que lo vieron ¿Lo vieron no? ¿Lo vieron no? Hay un pixel acá Que desactiva completamente mucho los HUDs del mapa ¿Lo pueden ver no? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? Hay un pixel acá... ¡Ah, maldición! ¡Corre, bich! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué cojón! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora... Me vio, ¿no? ¡Gracias, colega! ¡Gracias, un trago, joder! ¡Gracias! 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 Eso si te quedas quieto y tal... ...hay veces que... ...hay veces que no... ...quedamos con un 50% de veces ...no, un 50% no... ...80 o 70... ...te deja pasar... ...el archivo subterráneo... ...era un lugar terrorífico... ...y no tenía idea... ...ni de qué buscaba... ...ni de dónde encontrarlo... ...pero me resistía a pensar... ...que todo lo que había hecho... ...que iba a hacer en vano... ...aquí vemos el... ...la hembra... ...haciendo... ...un predominio en su territorio... ...ante el macho... ...no... 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 ...tienes que saltar, básicamente... ...ah... ...ahí... ...ahí... ...vamos acá... ...que tal... ...ahí... ...aqui se le canta... ...y no tiene que saltar... ...aquí no estoy muy seguro... ...es como que 50% de los veces salta... ...50 veces no... ...no... ...de... Voy a ir demasiado cerca No, estamos bien Ahora que vamos acá Te dirán, que prodigio Y ahora se acordarán, ah ya, ese tipo no se pasó a esta mierda Más de cincuenta veces Más de cincuenta veces Inclusive en remaster Más de cincuenta veces ¿Qué es lo que le ha hecho? ¡Linda bota! Vale, caer con un sigilo acá va a ser complicado, pero se puede. No te caes acá, no te caes acá, ahí está. ¡Sigilo no, chicos! ¡Sigilo de bueno! Por cierto, hay como dos bibliotecarios aquí dentro. No sé qué hace esa manaca. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Estas tablas, tío. Evítalos. Pisa por acá. Porque fíjate, si te vas pisando esto... ¡Hala! Toma por culo. ¿Ibas a caminar por ahí? Je, creo que no. Vamos a evitar despertar a este, por favor. Vamos a evitar despertar a uno. ¡No! Esos huesos suenan bastante duro. Ponen mucho calcio, ¿no? ¿Ustedes? No puedo ver nada de ruido. ¡Maestro del cielo! ¡Mira! ¡Uff! ¡Escuchen eso! ¡WTF! ¡Qué cojones! ¡Estoy pisando! ¿Esto es metal? ¿What? ¿Pero se hace más alto, cabrón? ¿Lo piensas que cojones? Creo que se está haciendo más alto cada vez que lo piensas. ¿What? ¡Fuck! Ok. Bueno, oficialmente maté a casi todos los bibliotecarios. Que son uno de los amigos más tochos del juego. Mientras no estamos jugando en disputa modo ranger. O sea, yo hago un montón de daño y me hacen un montón de daño. Así que... Bueno, me he integrado. ¡Wow! ¡Qué puto...! ¡Qué puto pro, ¿no? Eh... Ya queda de consideración. A ver, si estuviera jugando en disputa difícil, ahí sí que se iba bastante claro. No se, no se... La dificultad más difícil del juego es difícil. Entonces algunos dirán... Bueno, no se por qué cojones... ¡Una física! No se por qué cojones... ¿Por qué cojones jugaste esta dificultad muy difícil? ¡Eh! Porque no había jugado nunca modo ranger. Ah, mi droga... Ahí está, mi droga. Voy a probarlo ahí también. Y... Estamos jugando de modo ranger difícil. Por lo cual... Con contact, tiene que contact. ¡Vamos! 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 No hay nadie en la casa... Bueno, no hay nadie... ¡Vivo en la casa! ¡Vamos! Esta animación es meca... Cuando encontré los documentos de D6... Miller aún no había regresado... Sin su ayuda... No sabía si saldría vivo de la biblioteca... Pero todo dependía de ello... En este metro se nota más... En el Redux no... Lo cual fue una pena... Pero... ¿Vieron eso de fondo? Lo cual fue Guadalipa del con un gobierno... No hay nadie que acerga... No? ¿A dónde vas, colega? Te llevo donde sea por 50 balas Lo has conseguido, Artyom Para serte sincero, tenía mis dudas ¿Has encontrado algo? Venga, coged las cosas ¿A dónde vamos? A la iglesia, Artyom, ¿te suena de algo el nombre de Khan? Nos ha ayudado a encontrarte Aún no sé cómo lo ha hecho ¿Os apetece un poco de música? Claro, dale Ya hemos llegado Este es el primer campamento en el exterior y de momento el único La base exterior de Esparta A tu alrededor Mientras tanto echaré un vistazo a los documentos que me traes Me encargaba de operar la radio Esperábamos contactar con los búnkeres del gobierno No sabían los rurales Pero fue lo primero que cayó ¿Al principio era un accidente de los civiles y nadie pensaba que esta guerra arrosaría con todo? El tipo que decía Vuestra situación, muchachos Todo el calma, señor El que tenía dos voces No, el que tenía tres voces porque también decía esto Esta línea de diálogo lo puedes escuchar allá en la VDNK Estos seguían esperando orden ¿Debemos atacar? Nadie podía creer que Moscú ya no existían Los capitanes de la armada Tío, me hacía que no son balazos Los putos cascos de metro Me meto Me meto a escobo A hacer un casco este Y el de el Ranger Hola, Artyom Soy Vladimir Coge lo que te apetezca ¿Todo gratis? Bueno, creo que voy a cambiarla por la... La Wojnik Voy a cambiarla por la... Azbat Y el cañón de raíz creo que no Nada por acá Ya tenemos un arma mejor Aunque esta mira es muy amplia Y silenciador ya la vamos a citar, así que... Yo te digo, no fue recomendable comprarla No encontrarás este tipo de material en el metro, es lo último en equipo militar Eso sí Eso sí Se ha derramado mucha sangre para conseguirlo Vale Vale Vámonos Hola, Artyom Hola, Artyom Te dije que nos volveríamos a ver Los comandos Los comandos se han hecho una buena base He oído que en polis no te ayudaron ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Sigues callado? Te estás convirtiendo en un comando Sopesa con cuidado el camino que elijas, Artyom Y ten presente cómo puede terminar Recogerás lo que siempre es, Artyom La fuerza lleva la fuerza La guerra engendra guerra Y la muerte solo trae más muerte Para romper ese círculo vicioso no podrás actuar sin pensar Ni vacilar Bueno, Artyom Ya llevo demasiado tiempo aquí de charla Es hora de irme Adiós Aquí no hay gran cosa de utilidad Todo es muy vago Aunque sí dice cómo llegar a D6 Ese será nuestro destino ¿Estás listo? ¿Qué tal nos va? Ullman, ¿está todo preparado? Nos hemos quedado sin leña ¿Vladimir? El equipo está listo ¿Y vosotros? Listos Pues venga Preparaos Es la vieja mazmorra de la iglesia Entra Genial, es hora de calentarse en la estufa Un túnel oscuro El crujir de las ruedas Y el olor a muerte Así comenzó nuestra marcha hacia D6 Pero ahora nuestro objetivo parecía estar más cerca De acuerdo con el mapa De acuerdo con el mapa hay varias maneras de llegar a D6 Lo más cercana es a través de las instalaciones junto a Kievskaya Probaremos por allí ¿Kievskaya? He oído cosas raras sobre esa estación Hubo una explosión en el túnel y mucha gente quedó segundada en vida Se rumorea que sobrevivieron Pero que ya no parecen humanos También hay quien dice haber visto algo extraño en los túneles Una especie de niebla Probablemente sean barrañas Claro ¿Qué mató yo a D6? Vale, ¿qué pasa ya? Vladimir perdió a toda su familia en los túneles Y no recuerda nada de lo que ocurrió Con dos mesitas La Puskaya Y otra que... ¿Se nace? Me caí Sigue el camino Ve, se me ha dejado El sol ni lo han respitado Artyom Sigue caminando ¡Artyom! 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 ¡Tren más sales! ¡Despierta, Artyom! ¡Despierta! ¡Genial! ¡Se está despertando! Aparte esa luz, lo estás cegando. ¡Artyom! ¿Estás bien? Sí que nos has dado un buen susto. ¿Qué ha sido eso, Artyom? ¿Puedes ponerte en pie? ¡Estamos llegando! ¡Aquí hay una excusa! ¡Genial! ¡Parad aquí! ¡Dios! Este sitio me da escalofríos. ¡Boris, échale un vistazo a la barrera! ¡La utilidad de control está completamente destrozada! ¡Todos los cables están cortados! ¡Mierda! Ya me parecía que todo iba demasiado bien. ¡Blad, coge las herramientas! ¡Tenemos que abrir esta puerta! ¡Artyom, quédate aquí y cúbrenos! ¡No queremos más sorpresas! ¡Andad atentos, muchachos! ¡Vale! ¡Bladimir, encuentra el plano del primer bloque! ¡Bullman, mira esto! ¡Primero conectaremos los cables! ¡Luego activaremos los interruptores a mi señal! ¡3A, a 2D! ¡Hay algo ahí fuera! ¡Algo se acerca! ¡Ignóralo! ¿Qué ignoremos? ¡Los NOSALES! ¡Aquí te puedes! ¡Los NOSALES! ¡Artyom, mala ametralladora! ¡No te doy ahora! ¡Míler, pero estás un poquito raro, oye! ¡Lo que pase, moriremos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No! 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 Se ha metido un mega combo. Normalmente tú le puedes dar, se ve ahí, pero no. Ignóralo. Los Nosalis. Partió mala ametralladora. Pase lo que pase, moriré luchando. ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete! ¡Qué cosa fuerte! ¡Es que ahora tenemos la anomalía! ¡Eso es! ¡La barrera está abierta! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Está muy cerca! ¡Mierda! ¡No arranca! ¡Venga muchachos! ¡Sacadnos de aquí! ¡Vale! ¡Ha arrancado! ¡Dale! ¡Gracias a Dios! ¡Vaya! ¡Ha estado cerca! ¡Lo logramos! Bueno, no me gustaría estar allí ahora ¡Jejeje! ¡Vale muchachos! ¡Esta es la puerta que lleva al D6! ¡Vale muchachos! ¡Esta es la puerta que lleva al D6! ¡Vamos! El caos del túnel quedó a nuestras espaldas tras las barreras de la esclusa ¡Parecían invulnerables como entonces parecían mis camaradas! ¡Vale! ¡Ya estamos dentro! ¡Hagamos esto con rapidez y calma! ¡Ulman! ¡Tú te encargarás del equipo de asalto! ¡Boris y Estefan! ¡Vosotros cubriréis a nuestro humorista! ¡Arteon y Vladimir! ¡No os separéis de mí! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vaya! ¡Este trasto tiene gracia! ¡Qué pena que esté roto! ¡Maldito sea! ¡Estejado! ¿Por qué tanta prisa, coronel? ¿Por qué no nos sentamos y fumamos un poco? ¡Estamos demasiado nerviosos! ¡Como ya sabes, los malvados nunca descansan! ¡Adelante mis soldados! ¡Pues aguardan grandes hazañas! ¡Grandes hazañas! ¡Por alguna razón no me entusiasma la idea de pasar a la historia! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Mirad esto! ¡Alguien se ha dejado un esqueleto! ¿Qué os parece si nos lo llevamos de recuerdo? ¡Ulman, ya basta de bromas! ¡Cuando volvamos a la base te voy a tener limpiando túneles con un cepillo de dientes! ¡Sí, mi mariscal! ¡Lo que usted diga, mi general! ¡Sí! ¡Este es el primer desafío! ¡Artyom! ¡Activa esos interruptores! Oh, perdón. ¿Por qué hay un esqueleto con dos cabezas? Bueno... Es el apocalipsis. ¡No! ¡No! ¿Se acercan? ¡No! 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 ¿Qué diablos? Pero cuando ya han lanzado misiles nucleares por ahí Todo bien no chicos? Yo sé lo que hago Eso lo he hecho bien Yo no entro ahí, está oscuro y da miedo ¡Mierda! Vigila tu lengua, soldado. No es mi lengua, señor. Es mierda de verdad. Y acabo de pisarla. Es una buena señal. No es una señal, es un mal augurio. Si hay mierda, es que aún hay algo aquí dentro. ¡Aguantad la línea! Mirad esto. La mejor defensa es un buen ataque. Vladimir, quédate con Artío Miquedaos detrás. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! No puedo luchar en este entorno. Apesta tanto que he perdido el olfato. Esta arma es probablemente una de... Ojalá algún día pierdas tus chistes malos, Zulman. Pero recalibra a 12.7. Ha dado a 12.7. ¡Qué sorpresa! ¡Ah! ¡Muramos matando! ¡Cierra el pico! ¡Sobreviviremos ahí! ¡Un vaso de voz! ¡Cállate, coronel! ¡Va! Dios, cuánto espacio desaprovechado. ¡Qué sitio más estupendo para cultivar setas! ¡Qué sitio más estupendo para cultivar setas! ¡Muramos! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡En marcha! Parece que hemos sobrevivido. Echa un vistazo a lo que hay tras esa puerta. ¡Cuidado! ¿Qué es eso? Amigo mío, ¿por qué? Esteban, basta. Ya no puedes hacer nada. ¡Vamos! No sé si en este también, pero en el Metro Redux... ...quierdes punto si les ha quedado. A Boris. Me vendría bien la escopeta, pero bueno. Perdíamos a un hombre tras otro, y por cada uno que moría ayudándome a salvar mi estación, se me clavaba otra aguja en el corazón. Vale. Más adelante hay una sala de bombas y un depósito de residuos. Tendremos que abrir la puerta. Dadme un par de minutos. ¡Venga! ¡Vamos! Vale. Solo un poco más. ¡Está abierta! Máscaras de gas. Máscaras de gas. Despejado, bobeos. Despejado, bobeos. Despejado, bobeos. Es nuestra única opción. Movámonos en silencio. Los nosales. ¡No! ¡Dios! ¡Un montón! ¡Vámonos! 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 ¡Tened cuidado! ¡Mierda! ¡No! ¡Qué cobro! ¡Demasiado bien, te voy a colgar! ¡No! ¡Ayuda! Nos podemos ir Esta es la puerta que lleva el D6 ¿Ya hemos llegado? Eso parece Mierda, está cerrada No me sorprende Tiene que haber una unidad de control en alguna parte Echa un vistazo en esa habitación, Artyom Artyom, ¿estás bien? Genial, vamos a intentar llegar hasta vosotros Mientras tanto, buscad una salida Buena suerte Ese mutante es sensible a la luz, ¿vale? En Reluct lo reemplazaría por las arañas Pero me gustaba más Este Me gustaba más este Porque es un mutante nuevo y tal No, 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 no 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 No, no, no No, no, no Entrego ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué diablos! Parece que es un sistema automático. Iré a ver. Esto me da mala espina. ¡Despejado! No hay elección. Hay que arriesgarse. Próxima parada, T6. Estábamos muy cerca de T6. Costaba creer que hubiéramos encontrado el legendario centro de mando. Pero realmente mereció la pena sacrificar tantas vidas. Pronto lo averiguaríamos. Máscaras antigas. ¡Deprisa! Máscaras antigas. ¡Deprisa! 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 Cuidado maldita sea, 20 años sin mantenimiento, es demasiado hasta para las estructuras militares soviéticas, mirad donde pisáis, especialmente tú Artyom. Parece que está despejado, la sala de control debería estar aquí, veamos, Wilman, Vladimir, quedaos aquí, cubridnos las espaldas, nunca se sabe que puede aparecer, Artyom, ven conmigo. Señor, sí señor. Tengo un problema, ¿les parece que tú has disparado una bala? Porque no está ninguna metida dentro de la recámara. Si tú has que disparar, puedes disparar. Bien. Esto no lo hace, es rato. Es rato. Es rato. Es rato. ¿Sabes? Me imaginaba todo esto exactamente como es Estos objetos tienen algo especial Tienen alma soviética ¿Pero tú qué vas a saber de eso? Parece que ahí arriba hay un sistema de filtrado de aire para emergencias Estos sistemas estaban pensados para durar Aún hay posibilidades de que duren ¡Mierda! ¡Estamos a oscuras! ¡No! ¡No! Eh Miller, ¿qué pasa? Nada bueno Hemos puesto más fe en estas máquinas de la que merecían Hay que arreglar estos mecanismos a mano Altyom, hay un sistema de arranque auxiliar Sube las escaleras hasta la plataforma Te diré qué tienes que hacer cuando llegues Hago esto y lo he escuchado Altyom, debería haber cuatro motores de arranque ahí Encuéntralos Para arrancar esta mierda necesitarás levantar las cubiertas Pulsa el botón a mi señal Segundo botón Tercer botón Cuarto botón Tercer botón Primer botón Ya casi está El tercero ha caído Primer botón Segundo botón Segundo botón Mierda Ha caído el cuarto Cuarto botón El segundo ha caído Eh, no sé si esto se está buqueando Segundo botón Mierda Ha caído el cuarto Tercer botón Tercer botón Tercer botón Ya casi está Tercer botón Cuarto botón Se puede iniciar más rápido Se puede iniciar más rápido Imposible Imposible Prueba de nuevo No va a poder ser Mierda Está estupendo Justo como en las viejas películas de Hollywood sobre la Unión Soviética Eh, coronel Eh, coronel ¿Qué pasa? Casi nos hemos caído Todo listo Martión, sigamos adelante Ya basta de jugar con el equipo Vale Así que, bueno gente Espero estar en esta parte Nos vemos Gracias, un saludo Y... Chao